El día de hoy Les traemos una bebida mágica Una bebida de nuestros ancestros Una bebida de mezcal Esta madre no nos va a poner pedos Va a poner lo que le sigue ¡Ultra pedos! Muy bien ¡Hasta el tronco! Vamos a empezar Un vasito de los comunes, de los que siempre usamos La mitad de hielo, no es tanto hielo Esta bebida se llama bebida Lachi Yo la conocí así en el DF Nuestros antepasados Tiene una historia muy rara Muy vieja Pero Está muy rica Mezcal Y obviamente ahí se rompó Como ustedes saben Aquí en San Luis A nuestros alrededores Hay muchas mezcalerías Muy buenas Agualulco, Chacas, Venado No son tan famosas Pero tienen un mezcal muy, muy bueno Yo les recomendaría Con su mal local Váyanse por ahí A lo mucho es una media hora A una hora saliendo de San Luis Para comprarse unos 2, 3 litritos de mezcal ¿Sale? ¿Cómo la vamos a preparar? Primero que nada Un caballito de mezcal Así solo, ¿no? Así solo, compadre No aguanta, me estoy trabajando Un caballito de mezcal Ahorita al último le echamos Un poquito más Unos 3 pesitos más Diría Planky Después La media hora es Está muy buena Está muy Refrescante también Con eso es suficiente Y le vamos a echar El jugo de Una naranja O No, mejor de una y media Está quedando el colorcito ¡Señor licuado! Es para desayunar, compadre Para desayunar el domingo, güey Sí, te levantas Y unos chilaquilitos Y una de Es lo que te pide siempre la banda Para desayunar un juguito Sí, güey, para O revives O la conectas, compadre O te haces presidente de la nación Te haces presidente de la nación Muy bien Squirt, jugo de naranja Claro, también Poquita sal ¡Hala! Y Ají Como debe de También la verdad Va a ser como Refrescante Te pone muy pedo Como a la tercera, cuarta Igual que el ginebra Al último El que amarra el pedo Algo de la netación del pedo Cargadona Y ya Al último Ya nada más terminas Con poquita Squirt Con eso, compadre ¿Quién va a ser el bueno? ¿Tú mero, miren? Ánimo Yes, 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 yes Espero que te guste, compadre Espero que no te pongas mi pedo, güey Como comúnmente Sube la banda Espero que me guste Espero que sí me ponga mi pedo Como me gusta Y a la banda No podrás No podrás, compadre Saludcita A perro Ese besito ¿Qué tal? Claro, lo pueden acompañar Con el sal de gusano Una lambidita Aquí en el ¿Ajabay? Bueno Déjame hacer un sal de gusano Aquí ya terminamos El video Este pedo ya se puso Cachondón ¿Sale? Muchas gracias Por vernos Espero en nuestro próximo capítulo En el podcast Espero les guste esta bebida Hasta la próxima ¡Suscríbete!